Como siempre, 2 o 3 horas antes de la nueva tienda de Fortnite, se revelan las secciones que van a estar llegando con la nueva tienda Y con esto se filtran algunas cositas, como que por ejemplo, 9 secciones de DC van a estar llegando con la nueva tienda de Fortnite del día de hoy Así que si amigos, es 100% oficial, muchas skins y cosméticos de DC van a estar regresando hoy mismo Así que podríamos esperar algo así con la nueva tienda Si te compras algún skin de DC, recuerda usar el código POSITO y me envías el video de la compra a mi Twitter que está en la descripción para agregarte a Fortnite Si llegaste hasta aquí, dale me gusta y comenta Marvel si te gustaría que ahora regresen las skins de Marvel